Bienvenidos a otro vídeo de Squadmaster, por fin tenemos dos grandes noticias el día de hoy Y es que tenemos a la bandida, la mismísima, ha vuelto pero no ha venido sola Bueno, hoy me acompaña Tara y no solo Tara, me acompaña también Ultra Cold Empezamos el día con mucha, mucha fuerza, vamos a echarle un vistazo, por supuestísimo, a nuestra... ¿Cómo? ¿Cómo que usa hechizos en batalla y desbloquea un nuevo hechizo? Bueno, pues ya está, se considera a la bandida como un nuevo hechizo, no hay ningún problema Tenemos a la bandida, hay que conseguirla de una manera muy sencilla Consigue 100 gemas en una partida y obtendrás una bolsita de gemas para reclutarla Hay que conseguir 25 bolsitas o pagar 25.000 de oro Así que, sin más preámbulos, ahora vamos a echar unas partiditas Vamos a saludar a nuestro amigo Ultra Cold que viene con fuerza Vamos a saludar a nuestra amiga Tara que viene también con fuerza Y por supuestísimo, vamos a recoger a nuestra Mavis de confianza ¡Chicos! Tenemos 10 días para canjearla, es muy, muy sencillo Y os lo voy a enseñar ahora en unas partiditas Porque aquí hay varias teorías que todavía no se han confirmado Y es que solo puedes conseguir un saquito por partida y lo vamos a ver ahora Conseguir 100 gemas parece complicado Y quizás lo sea, pero vamos a ver en funcionamiento Para ello, vamos a jugar normal y corriente Unas partiditas de chill, de nayer Vamos a ver cuánto tiempo se puede tardar en desbloquear a la bandida 25 saquitos, no me parece realmente... No me parece realmente complicado Son 25 partidas a 100 gemitas Hay que echar algunas partidillas, pero lo veo rentable, ¿eh? Y empezamos, bueno, en un modo cuanto menos curioso cambia formas en el mundo desértico Así que vamos a empezar con pues cualquiera Voy a pillar pan por el hecho de que nos dé un hechicito de curación ahí extra Así que nada, muy contento, ¿eh? Muy, 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 muy contento Te lo tengo que admitir, te lo tengo que decir No te voy a engañar Vamos a pillar aquí un matoncito como el que no quiere la cosa Y ya sabéis, vuestro objetivo, el maravilloso, increíble y fabuleoso día de hoy Es pues conseguir a la bandida lo antes posible Por supuesto, pagar es una opción No te voy a engañar de que pagar es o no una opción Pero bueno, claramente chicos Lo ideal es conseguirla lo más gratuitamente posible, ¿no? Voy a pillar una Penny Voy a pillar una Penny Fuera que te he visto ahí Y me ha dado un poquito de mucho miedo He pillado Penny porque creo que puede ser una Mickey herramienta Que utilizaremos más tarde Mientras yo sigo farmeando Recordad que necesitamos 100 gemas por partida Así que cuanto más farmeemos, mejor El día de mañana voy a traer pues una estrategia Para poder conseguir la gema De la manera más eficaz posible Code Stormy Que tiene una ultra Bueno, hemos esquivado ahí de milagrísimo Pero vamos a tener que farmear mucho más duro Entonces vamos a intentar matar a todos los A todas las unidades posibles Intentando farmear De una manera sencilla, rica y eficaz No seré yo el que diga lo contrario A ver si podemos evolucionar por aquí Mira, triple barbarito Que está muy bien para hacer una cantidad de daño Bastante decente Barra indecente Y tenemos poquitas gemas Tenemos poquitas gemas Lo bueno es que tenemos dos mapitas del tesoro Y eso sí se nota Y ahora lo vais a ver Lo que no encuentro es el otro Voy a pillar una Shelly Vamos a venirnos por aquí Voy a utilizar un hechizo de congelación Vale, con cuidadito La dejamos por ahí A ver si la podemos curar Perfecto El hechizo de congelación Que nos ha venido De locos De locos Y tenemos 23 gemitas No encuentro el otro mapita del Del tesoro, eh Que a lo mejor me decís Samuel, estás to ciego Y yo te diré Sí Vale, un uso Que se ha comido un poquito de mucho daño Vale, una Penny Perfecto Penny Nos viene estupenda Vamos a seguir farmeando Ya que mi objetivo No es quedar primero Sino Conseguir mapitas del tesoro Vale, cleaner Cleaner Que está por aquí pendiente de nosotros A ver, a ver, a ver A ver si este señor nos deja Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí Hechizo de congelación Eh Maldita sea No quería ese tanque No quería ese tanque Lo voy a hacer como el que no quiere el tema Ah, no Vale, a ver si sale el cofre A ver si sale el cofre Perfecto No quería la chica tanque Voy a pillar a una Shelly Vamos por aquí Vamos a pillar el cañoncito Queda un minuto quince todavía de partida Voy a soltar el cañón por acá Bueno, tenía Eh Creía que era mi cañón el que ha salido ahí Uy, 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 uy Mira Vamos a pillar las gemitas por aquí Cuarenta y siete Vamos a pillar Dynamite Que creo que es bastante bueno aquí Y empieza Ahora sí que sí La recta final Estamos a sesenta y cuatro Voy a utilizar un dado Bueno, me da un Mortis Cuanto menos curiosete Cuanto menos curiosete Ahora sí Rey bárbaro Rey bárbaro Nos tenemos que venir aquí Y farmear sesenta y ocho gemas En los últimos segunditos Puede Y solo puede Que estemos un poquito Jodidetes, eh A ver Este señor no sabe que Contra nosotros no se debería enfrentar No, no debería No debería Pero no seré yo quien se lo niegue No seré yo quien se lo niegue Noventa y nueve Ya tenemos nuestro zaquito Fijaros que nos acaba de salir Vamos a ver Este tío quiere morir Explosionado Ah, me creía yo Me creía yo Vamos a disparar por aquí Que tenemos mucha fuerza Pum, pum Eh, Code Stormy Code Stormy Y ahora nos vamos Vale, vale, vale Que es lo que ocurre A ver Tenemos solo un saquito Entiendo Eh, me gustaría saber Si podemos conseguir dos Cuidadito No queremos morir tampoco Y nos vamos a quedar Con ciento treinta y siete gemas En la primera partidita Bastante sencillo Bastante bien No nos quejamos Para absolutamente nada Y vamos a ver Cómo, pues Cómo sale representado Lo que viene a ser El saquito de gemas ¿No? Vamos a ver Porque si se puede conseguir En teoría Han dicho que no se puede conseguir Más de uno Por partida Porque como solo han puesto Veinticinco Pues, pues eso ¿No? Voy a pillar aquí Nuestras llavecitas Y, pim Ahí está Nos han dado Una unidad Oye, estaría muy bien Que nos siguiera Nos dijeran Si se puede conseguir Más de una ¿No? Entonces Voy a volver a darle Con el objetivo De intentar conseguir Más de doscientas gemas En la siguiente partida Vamos a ver Si el modo acompaña Por supuesto Vale, pistas alborotadas Y super espíritus De hielo Este modo Puede que nos ayude Bastante A farmear Espirititos de hielo Y también tenemos Mercader Vale, estamos en Estamos en la posibilidad Así que Voy a ir sin piedad En esta partida Voy a ir De verdad Cero Cero ápices De piedad Voy a pillar Ya de ya Un mercader Es decir No tengo Poca prisa La verdad Quiero farmear Lo antes posible Dime que no me va a salir Eso es Perfectísimo Perfectísimo Vamos a pillar Otro Otra unidad de mercader Eso es Gemitas 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 Me da el oro necesario Para la evolución de mercader Ah, bueno Pues me da un maguito de hielo No seré yo El que le ponga pegas Ahí vamos acumulando Mira, aquí salen nuestras Nuestras cositas Nuestros lindos Espirititos Bueno La que nos acaba de caer aquí De gratis, eh Vamos a lanzar el hielo Vamos a lanzar un rayito aquí Con Pero bueno, David Pero bueno, David David que se quiere enfrentar a nosotros Por alguna razón Que no comprendo No seré yo No seré yo aquí Quien le lleve la contraria a David Cuidadito 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 Quiero una llave de fusión Directamente Samuel, una llave de fusión Sí Voy a evolucionar un mercader Porque me puede ir a ansiedad Es decir, puede que esta sea la partida más desastrosa O más increíble que veamos Y todo Porque quiero intentar Conseguir la mayor cantidad de gemas En esta partidita, ¿no? Entonces Vamos a ver si nos puede salir El siguiente mercader Gente Madre mía del señor El usuario que nos vea va a decir Ese señor Qué rico nudo Qué rico está ese señor Vale, vamos a ver si podemos Una pam Que está muy bien Un hechicito de congelación Aquí Pues para intimidar Simple y llana Y oscuramente Seguimos farmeando Muy bien Muy bien Ya tenemos 100 Voy a pillar un barbarito Que nos proteja De los malos De los malos espíritus Como se suele decir Cuidadito Vamos a pillar las gemitas Yo solo quiero conseguir Mis 200 gemas Es mi objetivo De esta La segunda partida Entonces Para ello No voy a dudar En utilizar llaves Si no me dejáis vivir Vale Se han dejado por aquí Varias moneditas de oro Así que nosotros Tendremos que recaudarlas Fervientemente Mientras seguimos recaudando Un poquito Eso es Y vamos a pillar por aquí Yo diría que un montapuerquitos Creo que es bastante clave También Para permitirnos Huir Si es necesario Ya que llevamos doble mercader Únicamente Nuestra Nuestra fusión De hecho rayos Me gusta más Me he quedado sin Poder abrir ese cofrecito Que bueno No pasa nada 147 De hecho La furia me gusta Todavía más La furia me parece Bastante buena Aquí Vamos a abrir el cofrecito Oh my god Voy a pillar a Jesse Voy a pillar a Jesse Y voy a activarme la furia Para intimidar por aquí Al player Ay madre mía Ese player tenía Tenía cositas Ese jugador tenía cositas 174 Nosotros Seguimos por aquí Como diciendo Ay Ay Vale Hemos esquivado por aquí A este jugador también Lo malo Que somos delicados Como pétalos de rosa Pero literalmente Delicados Como Como una ligera Brizna de vientos 200 Vale Ya tenemos 200 Ya digo No me quiero enfrentar a nadie No me quiero enfrentar a nadie Por favor Por favor Por favor Déjame vivir Déjame vivir Mi objetivo es Oye paz Amor Es verdad que voy primero Eso es totalmente cierto Pero bueno Tú no te metes conmigo Yo no me meto contigo Todos somos felices Eso es Mira ve Tú a lo tuyo Yo a lo mío Me da igual Quedar primero Segundo Tercero Yo lo que quiero Yo lo que quiero es farmear Para ver Qué ocurre Porque si solo es un saquito Por partida Pues te puedes centrar Directamente En matar a los jugadores Que van a intentar Quedar en esos primeros puestos No voy a lanzar la torretita Aquí para Para intimidar Un Ay 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 Tranquilidad Sexto puesto de repente Eso tampoco me hace Especial ilusión No te voy a engañar Entonces vamos a intentar Farmear un poquito por aquí Dame más gemitas Eh Se vienen problemas gente Se vienen problemas Vale Vamos a ver si podemos destruir Vale Eh 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 Madre mía Vamos a perder la partida Vamos a perder la partida Por las gemitas únicas Exclusivas Y bueno Pues vamos a perder Vale vale No hay ningún problema Voy a quedar sexto Y voy a pagar mi racha Únicamente por comprobar Si nos daban dos saquitos Si nos dan dos saquitos Perfecto Que no nos dan dos saquitos Eh Ya si se vienen los problemas Ya si se vienen los problemas Porque mi racha es De 35 Y me Ya digo Me podía haber puesto en serio Pero bueno La voy a pagar Únicamente y exclusivamente Esta vez Para poder seguir avanzando Con el vídeo Y tenemos Señoras y señores Aquí es donde viene Mi mayor preocupación Vamos a ver Entonces Si he conseguido Más de 200 gemas Nos da Una unidad De saquito Una Única Exclusiva Y Concisa Unidad Ya lo habéis visto Es decir No 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 hay más Que por Porque no No venga ¿Sabes? Es decir Hemos conseguido 290 Y esta ha dicho Eh Calladito Calladito Así que Vamos Vamos a darle A la última Partidita Y pues 100% Conseguir Nuestro Tercer Saquito Pero yo digo Que es posible Conseguir A Lo que viene a ser La La bandida La bandida Bastante rápido Entonces Como ya he visto Que el mercader Es verdad Que ayuda a ganar La partida Eso es totalmente Cierto No te voy a engañar Voy a soltar Un cañón ahí Totalmente cierto También el cañón No de mentira 100% real No fake ¿Vale? Vamos a pillar por aquí Otro mercader Y mi objetivo En esta partida Aunque pillaré Mercader ahora Cuando tenga un hueco Va a ser crear Un ejército Para poder Vencer a los jugadores Que van a llevar Mercader Que van a ser Prácticamente todos ¿No? Incluido yo Por supuestísimo Que incluido yo No vamos a ser Hipócritas De decir lo contrario Vale Vamos a intentar Farmear Todo lo posible Bueno Si nos dejan Claro Estamos en super mina De gemas Es decir En este modo Incluso Incluso No es tan rentable Pillar más De un mercader Como hice yo En la anterior partida Que llevaba dos De hecho Y quedé sexto Samuel es que eres malísimo Tranquilidad chicos Por favor Que estamos En el maravilloso Increíble Y fabuloso Día de hoy Farmeando Como si no hubiera Un mañana Madre mía Un rico grex Vamos a pillar Eh Pero bueno Esto Me ha lanzado Un doble rayito Que ha estado muy bien Llevaba doble rayo Aquí el pana La verdad Se ha deshecho De nuestro mercader Que es bastante decente De su parte No te engañaré Vamos a ver si nosotros Podemos pillar Otro barbarito Aquí para intimidar Nos ha matado un grex No hay ningún problema Eh 34 de momento 34 gemitas No tengo prisa A ver si me da Algo para Vale Otro grex Aquí para intimidar Eh Yo voy a matar Al esqueleto gigante Bueno 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 Aquí el panita Que quiere también Greñita Si Quiere greñita Yo no tengo Hoy para el vídeo No tendré No tendré Ningún tipo De De verdad Me acaba de Bueno Pues voy a pillar Un mercader Porque es lo único Que puedo pillar Creo Que no me sería rentable Otra cosa Entonces bueno Pues seguimos farmeando Aquí con nuestro colega Grex Ya tenemos 50 gemitas Y fijaros Que bueno Eh Ni tan mal Ni tan mal Vale Evolucionamos a Grex Ahora si estamos Más tranquilitos Vamos pillando las gemitas De en medio Vamos pidiendo la vida Seguimos farmeando Un poquito Porque además Fijaros que en el medio Tenemos un arbolito Que bueno En este caso Grex no ha querido farmear Bueno este señor Este señor ¿Qué? Este señor Quiere Quiere peleita Vamos a utilizar a Pama aquí Porque creo que Que la curación Está fresh Grex Que sigue farmeando Y fijaros que Sin meternos ninguna prisa De quedar en un super puesto Estamos farmeando Muy Pero que muy Rico Nudamente Voy a lanzar la curación aquí Para poder No sufrir mucho daño Eh Voy a lanzar Este player Que este De verdad Hoy estoy por decir Este player 97 unidades De gema Vale Yo ya tengo Mi 100 Y No me ha aparecido Arriba el icono Del saquito De gemitas Tendré que Que farmear Una unidad De gema más A lo mejor O no La verdad No lo sé Pero Aparecerme No me ha aparecido Eso es totalmente cierto Yo a pillar al maguito De hielo Para que se pegue aquí Con esta gente Vamos bastante empatados Con los que van primero Pero bueno Nuestra prioridad El día de hoy Es simplemente farmear Los saquitos De hielo Me tenéis que decir En los comentarios Cuantas partidas Lleváis ya Ustedes El día de hoy Casi lo eliminamos 40 y pocos Segunditos Diría Vamos a farmear Un poquito más Pillamos gemitas Una Jessie Doble Que está muy bien Para intimidar Todavía más A los enemigos Que los enemigos No tengan mierete Vamos a pillar Un poquito más Por aquí Anda De repente Vamos primero No me he fijado Vale vale Con cuidadito Que no queremos No queremos problemas Aquí con Con nuestros panas Seguimos farmeando 202 gemitas Estaría muy bien Que el juego dijera Bueno como has quedado Primero te dejo tener Te dejo tener Dos saquitos Sabes También por el primer puesto Por ejemplo Por decir algo Samuel son solo 25 Si es totalmente cierto Eso es Totalmente Cierto No te engañaré Yo no te engañaré Cuatro segunditos Y nos llevamos Un primerísimo Perfecto Y lindo puesto Para conseguir Nuestro saquito Número 3 Que está bastante bien La verdad No protestaré No da nuestra Nuestros recursos Fijaros que a la derecha Si ha salido ya El saquito Very good Fandanguito Que esto La verdad Bastante fresh Bastante contento Y reclamamos Por supuestísimo Nuestra recompensa De colt Número 2 Que me fascina Que me den colt Porque bueno Lo tengo en ultra Chicos 3 En prácticamente 10 minutitos Se consigue fácil Se consigue sencillo Quien me diga lo contrario Fíjate Al principio Había que conseguir Bastantes más Así que Nada Decidme lo que opináis Tenéis ganas Mañana Os traeré algunos consejitos De como desbloquearla Lo más sencillamente posible Y Con esto Mira Aquí nos está diciendo El señor Ultra colt Que nos pongamos Las pilas Para farmear Chicos Nos vemos En el siguiente videito Bye bye